¡Lanzas Kuduro! ¡Lanzas Kuduro! ¡Lanzas Kuduro! ¡Tomecante ahora! Juego de la cabeza ¡Lanzas Kuduro! ¡Lanzas Kuduro! El sabor es duro, lo que quita ahora, que lo estoy solo en pieza, mueve la cabeza El sabor es duro, para esta llala locura, morena a mi el lado, que va a de que el brazo Me parece el futuro, para esta llala locura, morena a mi el lado, que va a de que el brazo Ojojojo, ojojojo, y pa quebra el cultura